Música Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar santidad Tan solo hay poder en mi Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En mi Jesús, quien murió y resucitó Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que perdió Música Quieres ser libre de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda cruel tentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió y resucitó Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que perdió Música Quieres servir a tu Rey, mi Señor Música Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo, podrás en su amor Tan solo hay poder en mi Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió y resucitó Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que perdió En la sangre que perdió Música Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder, tan solo hay poder Tan solo hay poder en mi Jesús Música Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió En la sangre que perdió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder, tan solo hay poder Tan solo hay poder en mi Jesús Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda tu tentación Tan solo hay poder en mi Jesús Tan solo hay poder en mi Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que perdió Música Música Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven, ven y ser salvo Ven y ser salvo, podrás en su amor Tan solo hay poder en mi Jesús Tan solo hay poder en mi Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Música Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que él vendió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que él vendió Quieres ser libre de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda cruel tentación Tan solo hay poder en mi Jesús Solo hay poder en mi Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que él vendió Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que él vendió Quieres servir a tu rey, Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Tan solo hay poder en mi Jesús tan solo hay poder en Jesús, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vendió, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vendió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Solo hay poder en mi Jesús, quieres ser toda cual tentación, solo hay poder en Jesús, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió, hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió, quiere servir a tu rey Señor, tan solo hay poder en mi Jesús, en su salvo, en su salvo, en su amor, tan solo hay poder en Jesús, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vendió, en la sangre que él vendió, en la sangre que él vendió. ¡Aleluya! 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 Te alejo siempre en mi corazón Durando el fin y tu hermoso Para anunciarme a los que creen Te alejo siempre en mi corazón Tu santo nombre sabré Te alejo siempre en mi corazón Te alejo siempre en mi corazón Te alejo siempre en mi corazón Por tu palabra que es la verdad Te alejo siempre en mi corazón 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 ¡Abró! Trito bien, aleluya ¡Hay poder en la sangre de Jesús! ¡Hay poder en la sangre de Jesús! ¡Hay poder en la sangre de Jesús! ¡Eso es, eso es! ¡Levante su mano, levante su mano! ¡Levante su mano! ¡Glorifique, glorifique, glorifique! ¡Abró! 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 eso es, suéltese, 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 perdón, rey, rey, al Señor, al Señor, al merecedor de la danza, aleluya, dígame, Señor, tu nombre, quiero alabar, quiero alabar, quiero alabar, quiero glorificar, quiero exaltar, aleluya, oh, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, ¿sabe qué? No se arrependa, no se arrependa, porque esta noche es preciso y es necesario que el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios se glorifique en tu vida y en mi vida, aleluya, así que vamos, vamos con gozo y con alegría, alabarse a Dios, esta es la gloria de Dios, que el Señor les bendiga, ¡Gracias! 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 Música 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 ¿Le gustan las canciones? Música 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 ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús?